Me caí en el millón que estaba, me caí en la nube 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 que estaba, me caí Y con el cuerpo de Jesús me abrazó conmigo todo. Preguntaba que yo le declarara que acertara que acá me abenzó. No le pude decir por nada nada solamente en la maldad. Me sufrí hasta la lluvia y fui a bajar de tu padre y quererme a bajar de verdad. Me sufrí hasta la lluvia y me sufrí hasta la lluvia. No me olvides que sin conocerte fui corriendo a caer en tus brazos. Me sufrí hasta la lluvia y me sufrí hasta la lluvia y me sufrí hasta la lluvia. Me sufrí hasta la lluvia y me sufrí hasta la lluvia y me sufrí hasta la lluvia. ¡Fantálico! ¡ingen址 de ti!